Un padre y su hija murieron ahogados en la playa de Punta Carnero en la provincia de Santa Elena. Según datos de la investigación, la joven mujer habría sido embestida por el fuerte oleaje y su progenitor al intentar salvarla también perdió la vida. Ambos cadáveres fueron hallados tras esta lamentable tragedia. Una tarde de playa se convirtió en tragedia para una familia que habitaba en el barrio 28 de Mayo del Cantón La Libertad. Un padre de familia y su hija fallecieron ahogados en el sector La Diablica en Punta Carnero. El intenso oleaje terminó con la vida de la joven mujer y su padre, quien habría tratado de rescatarla, pero también se ahogó. Una señorita de aproximadamente 22 años y el señor padre, los mismos que vinieron a este lugar justamente después de visita y que al parecer, como es la zona muy peligrosa, las olas son bastante fuertes. La señorita había avanzado un poco peligrosamente hacia adentro y una de las olas se la había arrastrado mar adentro y el señor padre, por tratar de salvarla, también se había ahogado. Decenas de personas que transitaban por el lugar trataron de ofrecer ayuda, pero ya era demasiado tarde. El dolor y la desesperación de los familiares por rescatar los cuerpos era indescriptible. Elementos de la capitanía del puerto de Salinas ayudaron con la recuperación del otro cuerpo. Llegamos al lugar aproximadamente entre las 16.45, divisamos el cuerpo y lo que hicimos fue asegurarlo. Y vista que el otro cuerpo ya estaba recuperado en la playa, nosotros procedimos a regresar al puerto de Anconcito, que por mayor seguridad. Se hace muy necesario que las personas que visitan las playas peninsulares tomen las precauciones debidas, sobre todo en tiempos de aguaje, para evitar pérdidas de vidas humanas. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.